Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. En esta ocasión, la charla con Ricardo Changala tiene que ver con elección de jueces, lawfare y democracia. Y una pregunta nada menor. El pueblo no tiene nada que decir. México, Guatemala, allí en el centro de esta charla, Ricardo, por lo que tengo entendido. Sí, así es. Esta es la idea de la conversación de hoy. La verdad que si vos entras hoy mismo a los medios de comunicación principales, tanto de México como de Guatemala, se roban los titulares y los análisis la elección de los jueces, en ambos países. Lo cual implica que es un tema políticamente de altísimo término. Rápidamente, en México, en este periodo entre López Obrador y Janebaum, se está promoviendo una reforma constitucional, cuyo uno de sus principales contenidos es la reforma judicial, que está en el Congreso y que no sabemos cómo va a quedar exactamente, porque se está debatiendo, se han hecho algunos agregados, pero los tres elementos fundamentales tienen que ver con promover la elección directa de una gran cantidad de jueces magistrados. Dos, la creación de tribunales de disciplina y de control del funcionamiento de los jueces, por fuera de la actividad judicial, o sea, de la Suprema Corte de Justicia en su tarea judicial. Y tercero, un ajuste a los salarios de los jueces. Algunos de los magistrados tienen salarios muy, muy altos, los más altos del mundo, que superan por mucho incluso lo del presidente de la República. Bueno, además, en este momento tenemos huelga judicial en México, que rechaza esta iniciativa y también movilización de los estudiantes de derecho. En Guatemala, en este momento hay un proceso de elección de autoridades judiciales, por un mecanismo que en Guatemala se llama las comisiones de postulación. Es un ente integrado por varios órganos, participan las universidades, las decanaturas, el colegio de abogados, bueno, es muy complejo. Pero es el mismo ente que, o el mismo mecanismo con el cual se eligieron las anteriores autoridades judiciales, que son buena parte del problema fundamental que vive el país, porque en este momento, y como pasó el año pasado, hay una persecución clarísima judicial, un uso del lawfare contra el presidente Arevalo y parte de su gobierno, ya hay una ministra imputada y en prisión, y ahora se está pidiendo el retiro de la inmunidad del presidente por una serie de temas, lo cual en sí mismo no está mal, que la justicia persiga a quien sea que omete un delito, sea presidente a quien sea. El problema es que estas autoridades judiciales solo persiguen a este sector de la política del país y no a muchos otros que tienen un montón de razones por las cuales deberían estar dando cuentas a la justicia y no lo están haciendo. Entonces, esta gente que además socialmente ha habido muchos rechazos frente al Ministerio Público, a los fiscales, en fin, es un tema central en Guatemala, tanto que para el procedimiento este de la Comisión de Postulación, el país pidió la observación de la OEA. La OEA está observando el proceso de elección de jueces, y yo, para darte una idea de cómo es el tema, en el último informe que acabo de publicar la OEA sobre el proceso que ya está en marcha, no ha terminado, la OEA manifiesta preocupaciones, entre otras cosas, porque ha identificado tanto los anteriores como ahora, que algunos de los que son miembros de la Comisión de Postulación a su vez están postulando para ser jueces o magistrados. O sea, se eligen a sí mismos. Imagínate el nivel de complejidad que tiene este proceso. Ahora bien, en este contexto, quería plantear este punto. El embajador de los Estados Unidos en México, en unas declaraciones virulentas, realmente muy duras, ha planteado su cuestionamiento a esta reforma que se plantea en México. Obviamente no le corresponde hacer estas cosas, pero lo está haciendo. Pero el tema central de lo que dice el embajador norteamericano es que no puede haber elección popular de los jueces, porque eso implicaría corrupción bajo nivel de la judicatura y además no cumplirían sus funciones en lo que le interesa, obviamente, a un país extranjero, que son las disputas comerciales y cuestiones similares. Y eso motiva alguna reflexión sobre el tema. Porque no hay países que hacen elección o que la deselección de los jueces se hace con la participación de la ciudadanía, por alguna forma. Curiosamente, a pesar de lo que le dijo el embajador norteamericano, y esto se lo recordó la futura presidenta de Jengbaugh, Estados Unidos, de sus 50 estados, en 39 hay alguna participación electoral de la ciudadanía, ya sea con votos partidistas o no partidistas, pero interviene la ciudadanía para elegir jueces. No los federales, pero sí los estaduales, en 39. En Bolivia, por ejemplo, en la Constitución de 2009, se instituyó la elección de los cargos superiores de justicia por elección popular. En Suiza, también los jueces cantonales se eligen así. Y en Japón, si bien los jueces no son elegidos por la ciudadanía, cada 10 años hay una suerte de evaluación popular del funcionamiento del juez. O sea, primera cosa, no es cierto que la ciudadanía no intervenga en elección de jueces en algunos países. Pero además, planteado de esta manera, y para cerrar esta reflexión que me parece importante hacerla, si partimos de la base de que el Poder Judicial es importante, es políticamente importante, no solo técnicamente importante, que no es verdad que sea un poder impoluto, indiferente, de las cuestiones de debate política, por razones más que obvias. ¿Cómo puede armar que la ciudadanía opine o decida, de alguna manera, en su conformación, con los formatos que puede darse cada país? ¿Cómo puede afirmarse por parte de un embajador que la votación popular es lo que acerca al Estado a la criminalidad y a la delincuencia o a la corrupción? ¿No será que, en realidad, el problema es el inverso? ¿Que asegurarse que el control de la elección de los jueces, sobre todo los que tienen mayor peso en las decisiones centrales de un Estado, queden en manos de unos pocos? ¿Esto no afecta la transparencia y la rendición de cuentas de la Judicatura? La verdad que no se trata de decir si el procedimiento que se está llevando adelante en México es correcto o no, o si la ley será buena o mala. Pero creo que vale la pena preguntarse, a partir de la base de que la ciudadanía no tiene nada que decir en la integración del Poder Judicial, no parece ser algo muy correcto. Clarísimo y preocupante. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti.